Cita de Bankia con las cifras. Hoy ha presentado los resultados del tercer trimestre de este año 2014 y ha logrado un beneficio después de impuestos de 696 millones de euros hasta el mes de septiembre, lo que supone un 53,9% más. Bankia ha dicho que estos resultados han sido estables y predecibles. Quieren seguir con el plan estratégico que definieron cuando llegaron a la directiva y tienen un plan de tres años que ahora va a cumplir justo la mitad. Están en la segunda mitad y creen que para 2015 todo va a ser mucho más favorable para ellos como entidad. Pero eso sí, todo el protagonismo de hoy no ha sido para estos resultados, sino para esas famosas tarjetas opacas, tarjetas black de la antigua Caja Madrid. Los resultados trimestrales de Bankia se han quedado casi en un segundo plano. Porque todo el mundo en la rueda de prensa, por lo que ha preguntado, como pueden ustedes saber, es por esas tarjetas opacas que han utilizado los consejeros delegados de la época de Caja Madrid. José Sevilla, el consejero delegado de la entidad, ha dicho que son unos actos reprobables, que no deberían volver a suceder, pero ha querido dejar bien claro que la Bankia que es ahora no es la Bankia que era antes de mayo de 2012, que es cuando ellos llegaron. Eso sí, en ningún momento se ha citado al nombre del antiguo presidente, Rodrigo Rato. También ha contado José Sevilla cómo se pusieron manos a la obra para poder encontrar esas tarjetas que no habían sido declaradas. También yo creo que se ha comentado varias veces, toda esta operativa de las tarjetas desaparece antes de que se produjera al cambio la presidencia de Bankia. Y por lo tanto, cuando nosotros llegamos, no existía la operativa. A partir de ahí, lógicamente es muy complicado buscar algo que no sabes que existe. No es una cuestión de prioridades, sino una cuestión de, si quieres, casi de imposibilidad metafísica. Ha confirmado también Sevilla que ellos, Bankia, ha pedido la devolución del dinero de los consejeros que pertenecen a Bankia, no a la antigua Caja Madrid, que es cosa del FROB. Y ha confirmado Sevilla que ha abierto una cuenta a su nombre para todas las devoluciones. Lo que no ha querido en ningún momento comentar el consejero delegado ha sido las informaciones que han salido alrededor de las dietas de Miguel Blesa, el antiguo presidente de la entidad madrileña, ni tampoco el papel de la Fundación Caja Madrid, porque ha dicho él no va a valorar acciones de terceros.